hola a todos en este nuevo vídeo vamos a enseñarles cómo usar el objeto elevador un ejecutor de tareas que permite transportar flow items entre diferentes pisos en un modelo de simulación vamos a comenzar creando unos unos objetos para este modelo voy a arrastrar de la librería de objetos un objeto source para crear los flow items que vamos a trabajar en este modelo una cola en este caso el lugar donde van a esperar los 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 blocos que están siendo creados luego en la pestaña de ejecutor de tareas el quinto objeto es el elevador este objeto vamos a crearlo justo después de la cola este objeto elevador va a transportar los flow items en diferentes pisos que vamos a construir y para construir el piso o esa representación de diferentes niveles por ejemplo en un edificio que nosotros podemos llegar a tener en la pestaña visual de la librería de objetos voy a crear un objeto plano el objeto plano me permite a mí hacer esta representación de los niveles lo que voy a hacer es agrandar un poco el tamaño a lo largo de este plano voy también a cambiar el color y sobre este plano voy a crear otros objetos de tal forma que el objeto plano va a funcionar como lo que se conoce como un contenedor de objetos aquí en los recursos fijos al crear voy a crear una cola pero lo voy a crear sobre el plano voy a traer un procesador que va a crearlo sobre el plano y luego un sin que de la misma forma voy a crearlo sobre el plan voy a hacer en este caso una instancia va a crear una instancia de este plano con estos objetos entonces voy a seleccionar el plano teniendo en cuenta que este plano ya va a ser el contenedor de los otros objetos que acabamos de crear voy a oprimir control c y luego en alguna parte del modelo voy a oprimir control v para crear una instancia y ahora voy a asignarles una altura una posición con respecto al eje zeta de estos planos entonces este primer plano en la posición zeta que podemos editar en la ventana de propiedades voy a colocar el valor de 3 para que se coloque una altura de 3 y este otro voy a colocarle otra vez una altura de 3 en este caso van a ser 3 metros con respecto al primer piso como este fue una copia de este de esta otra instancia el valor de 3 van a ser 3 metros con respecto a la posición que tiene este segundo piso y lo voy a colocar exactamente encima del mismo ahora acá lo que voy a hacer son las conexiones entonces voy a hacer una conexión tipo a la conexión entre objetos desde el source hasta este primer cue desde este cue voy a llevarlo a este cue del primer piso que tenemos acá diseñado y luego otra conexión desde el cue hasta el segundo piso es decir que de este objeto van a ser dos conexiones a las colas de cada uno de los pisos y luego voy a conectar cada uno de esos objetos que tenemos en cada uno de los pisos desde la cola siguiendo el procesador finalmente hasta el zinc en este caso hice una conexión fue con el plano no con el zinc por eso la voy a eliminar y vuelvo y retomo hago la conexión desde el procesador hasta el zinc ahora lo que voy a hacer es una conexión tipo s o una conexión entre puertos centrales desde el elevador hasta la cola esta primera cola que este elevador va a funcionar como un transporte en esos diferentes niveles que tenemos diseñados hago la conexión tipo s entre los objetos ya con esto voy a comenzar a hacer algunos cambios en algunas configuraciones en los objetos aquí lo primero que voy a hacer en este objeto source voy a crear un trigger para un trigger o un creation al crear para crear dos tipos de flow items tenemos dos personas que van a estar yendo a un nivel u otro por esa razón en las operaciones de datas de data información selecciona la operación set label and color voy a trabajar esa misma etiqueta tipo predeterminada pero el valor voy a cambiarlo por una distribución uniforme que va a ser en un rango entre 1 y 2 teniendo el valor 1 que verá el primer nivel que tenemos diseñado y 2 al segundo nivel que tenemos diseñado y luego en la pestaña source en el tipo de flow item que vamos a crear de la lista de opciones voy a seleccionar esta opción de men va a tener la forma visual el flow item de una persona luego en el objeto que voy a ir por una parte a la pestaña output y voy a cambiar la lógica de envío de de flow item desde este objeto a los siguientes voy a seleccionar de la lista de opciones en la propiedad sent to port la opción by expression y esta y esta envío esta lógica lo voy a definir en base al valor de la etiqueta que creamos anteriormente entonces el valor es 1 vamos a enviarlo al puerto de salida 1 por el contrario si el valor es 2 vamos a enviarlo al puerto de salida 2 por eso vamos a utilizar esa opción by expression y también como voy a utilizar este ejecutor de tareas este hace este elevador que tengo en el sistema voy a activar la casilla usar transporte para que ese sea el objeto que haga ese transporte de elementos con estos cambios hechos voy a probar el modelo entonces como buena práctica reinicio el modelo correo el modelo voy a oprimir skip para saltar al siguiente evento discreto y aquí vemos como se van creando los flow items de color rojo son los elementos que van para este primer nivel los de color verde son los que van a este segundo nivel y están siendo transportados entonces llegan a la cola correspondiente hacen el proceso y el elevador es el que está haciendo ese transporte en ese piso el elevador genera esa animación en el cual se va moviendo por un eje un eje z transportando los flow items correspondientes pero también este flow item nosotros podemos este objeto elevador podemos cambiarle algunas propiedades en las propiedades nosotros podemos asignarle una capacidad máxima es decir el número máximo de flow items que puede transportar al mismo tiempo o un tiempo de carga un tiempo de descarga vamos a simular con un tiempo de carga y descarga de 5 segundos el tiempo que el elevador entre comillas se demoraría abriendo las puertas cada vez que va a ser el tránsito y al hacer este cambio luego de reiniciar aquí podemos ver también una pequeña animación con una demora también que está implícita cada vez que el elevador va a transportar los los flow items entonces de esta forma tengámoslo muy en cuenta el elevador únicamente nos va a funcionar para transportar flow items entre diferentes niveles en este caso pisos que nosotros podemos representar en un modelo de simulación en este caso en este ejemplo estamos transportando personas simulando un proceso de atención en cualquier sistema de servicios pero así como podemos transportar personas podemos transportar cualquier otro elemento cajas material cualquier elemento que nosotros manipulemos en un sistema puede ser representado o puede llevarse a diferentes alturas mediante este objeto con esto hemos terminado con el flex tips de esta semana espero haya sido de mucho provecho no olviden seguirnos darnos me gusta por favor escríbanos en los comentarios cualquier nueva temática que ustedes estén interesados en conocer acerca de flexim hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima